Vamos a tomarlas a mano alzada, recibimos unas tres o cuatro, ella responde y si hay tiempo y hay ánimo, pues podemos recibir unas cuantas más. Entonces, tenemos en este momento la oportunidad de hacerlo. Quienes tengan preguntas, por favor las formulen. Si vamos a necesitar… Erika, ¿algún micrófono? Ah, bueno, ahí está. Ahí van a estar repartiendo el micrófono para las preguntas. Entonces, el primero es… El señor de Camisa Celeste fue el primero que levantó la mano. ¿Quieres un papel para anotar? Anótalo aquí atrás. Bueno, buenos días, doña Antonia. Muchísimas gracias por sus valiosas palabras que realmente nos ilustran desde el punto de vista de los esfuerzos que la academia está haciendo para lo que es la investigación y el seguimiento en materia de la trata de personas sin tráfico ilícito de migrantes. Quisiera preguntarle en su opinión y desde la perspectiva del observatorio, ¿cómo visualizan ustedes esta trinchera que Costa Rica está realizando en materia de la prevención de la trata, en materia de todas las acciones en cuanto a política pública que se están desarrollando dentro del país? Desde esa perspectiva externa, que en alguna medida es una perspectiva más objetiva, ¿cómo valoran la situación país y qué opinión tiene usted con respecto a la situación en la cual se encuentra en Costa Rica, los riesgos que tenemos con respecto a la situación económica y al incremento en las solicitudes de refugio que en este momento estamos teniendo, que en alguna medida se constituyen en un factor que podría incidir en cuanto a las estadísticas de trata por tratarse de poblaciones vulnerables. Muchas gracias. Vamos a tomar un par de par más, por acá venía una persona, el señor de camisa blanca acá y luego la compañera de vestidos celestes. Gracias. Buenos días, gracias. Una consulta con respecto a algunas cuestiones de datos que usted presentó. No me queda claro, a partir de unos procesos que estamos llevando a cabo a nivel regional, sobre todo con el proceso de fortalecimiento de la calidad de los datos, tanto a nivel de encuestas como registros administrativos, cuáles son las acciones de fortalecimiento de la calidad del dato con respecto a los eventos registrados de tráfico y trata de personas a nivel regional. Esto en miras de que, como le digo, a nivel regional lo que estamos tratando es de trabajar en la calidad del dato para incidir en las políticas públicas, a partir de esa calidad del dato. Buenos días, muchas gracias por la exposición. Yo tenía una pregunta muy concreta y es para ver si usted nos podría ampliar un poco respecto a este Plan México para contener migración en Centroamérica, que lo pudiera detallar más, aprovechando que hay tiempo, qué acciones específicas hay de cooperación de México hacia los países de Centroamérica, de qué se trata específicamente este plan. Muchas gracias. Bien, la primera es con relación a lo que está haciendo Costa Rica, con relación a las temáticas y creo que, bueno, yo quiero decirles que no soy especialista particularmente de Costa Rica, pero sí a través de las acciones que se han desarrollado con el propio capítulo y lo que he podido identificar de las diferentes instituciones, me da la impresión que están haciendo grandes esfuerzos desde las instancias gubernamentales para llevar una agenda apegada a protocolo, o sea, que hay un protocolo claro. Y creo que, bueno, Costa Rica tiene un punto geográfico privilegiado y una historia propia también privilegiada, ¿no?, de que de pronto no es que uno encuentre en esta población de migrantes en otros países la mayoría de costarricenses. Eso quiere decir que hay una estabilidad económica y cultural como país que no les está permitiendo ser el que mayor arroja migrantes al exterior, pero sí los hace ser un punto de estabilidad para que sea llamativo para migrantes de otros países. Yo no recuerdo en qué fecha estuve por acá y recuerdo que me tocó asistir a una de las plazas principales del centro donde se caracterizaba que estaban confluyendo los nicaragüenses y eso fue hace algún tiempo. O sea, que Costa Rica estaba siendo un punto atractivo para los nicaragüenses y que de pronto igual se sentían como incompetentes para hacerle frente a esa llegada y de cómo lo iban a manejar. Yo siento que ahora sí ha tenido un poco de madurez donde se tiene muy claro qué se va a hacer con los migrantes, qué tipo de oportunidades reales se les puede dar o incluso apegarse ahora cada vez más a estas normas migratorias restrictivas. Y que no es porque Costa Rica lo haga, sino que es la tendencia. El mismo México se ha tenido que presionar por esta política restrictiva. Pero creo que la respuesta iría orientada a cómo entonces tenemos que asumirnos en una preocupación de un espacio regional. O sea, el que Honduras esté mal, el que El Salvador esté mal, el que Nicaragua esté mal económicamente, pues es una preocupación que nos debe de implicar a todos los demás países, porque ni siquiera es que porque no nos toque, sino que va a ser de todas maneras de rebote. Si las cosas están mal en Nicaragua, pues van a estar mal en Costa Rica, porque es un país vecino. Y lo que está pasando ahorita con Venezuela, que de pronto igual ha sido una implicación que ha llegado a su país, los cubanos, los africanos que llegaron de lado. O sea, tenemos que tener un poco más de sensibilidad y de apertura de la globalidad del fenómeno. No es que si no son nuestros ciudadanos los que están migrando, entonces no nos toca. ¿Qué es lo que ha pasado con Europa? O sea, Europa también ha empezado a cerrar fronteras y sin embargo tienen un problema mucho más fuerte que el nuestro de cómo les llegan las diferentes poblaciones de migrantes. Y que si bien en un principio su política era de integración de las personas migrantes, porque ellos tenían una tasa de población muy baja, sin embargo ahora es un problema que los está sobrepasando. Y que tiene que ver entonces a cómo pensar estas nuevas alternativas de manera distinta y que a lo mejor se conecta esto con la tercer pregunta, donde se han tenido que idear nuevas estrategias y que esto tiene que ver con el Plan Centroamérica, donde obviamente ya hubo un acercamiento con cada uno de los países para poder llevar, incluso el plan no es exclusivamente de México, es de las Naciones Unidas básicamente, de cómo poder llevar recursos para incentivar la economía en estos países, de cómo incentivar las tasas de productividad para con eso poder evitar el desplazamiento de grandes poblaciones, en este caso hacia el norte, pero que en realidad el desplazamiento de migrantes de Latinoamérica no es solamente el norte el destino, también es Europa y esa parte la desconocemos. Entonces, el plan tiene que ver, básicamente es un plan con carácter económico, de cómo incubar espacios productivos y que de pronto eso, claro que no va a ser una respuesta inmediata, si no es a mediano y largo plazo, se puedan fortalecer los espacios más productivos en las localidades donde existe mayor arrojo de personas en calidad de migración. La cuestión de los datos, yo por eso les decía al principio que generalmente no me gusta utilizar los datos, porque los datos son utilizados dependiendo del informe que se requiera. Si es porque vamos a conseguir financiamiento, pues le aumentamos el dato. Si es porque nos queremos ver de que tenemos un cumplimiento absoluto del trabajo, pues lo vamos a minimizar. Entonces, uno de los graves problemas en el tema de trata, y es a nivel mundial, es que como no tenemos indicadores concretos de cómo obtenemos el dato o qué tipo de datos son los que nos van a permitir visibilizar los delitos relacionados con la trata, o sea, básicamente no existe la posibilidad de un dato absoluto. Nosotros los datos que se manejan regularmente son estos de los informes de Estado de Estados Unidos, el de la UNODC, de Crimen y Delito de Naciones Unidas, y si acaso de alguna otra organización internacional que se atreve a hacer alguna combinación de captación de datos para hablar de ellos, pero incluso muchos de los países ni siquiera al interior tienen los datos. Por ejemplo, en los últimos informes que hubo del informe de Estado de Estados Unidos, no se pudo ni siquiera visibilizar qué era lo que estaba pasando en Venezuela, porque Venezuela no mandó los datos. Entonces, es muy difícil poder hablar de manera certera y concreta de que este es el dato que es el único y que entonces podemos hablar de cuál es la dimensión del problema. Siempre vamos a estar con esa incertidumbre de dónde se saca y por qué y qué es lo que se hace, o sea, no hay un dato concreto. Entonces, si hablar de un problema social donde ni siquiera eso tenemos claro, hace mucho más difícil el abordaje, si lo ubicamos solo por el dato. O sea, a nosotros nos sirve mucho manejar como qué tipos de delitos están relacionados con todo esto, porque ni siquiera el delito de la trata llega a puntualizarse por las agencias, por las fiscalías, vaya. Ni siquiera ahí puede estar presente o es confidencial y por las mismas condiciones de debajo del agua que se dan los casos de trata. Espero haber contestado. Muchas gracias. Buenos días, doña Antonia. Felicidades por la presentación. La pregunta va en este sentido. A nivel geográfico, México tiene una situación bastante compleja por la cantidad de migrantes que van transitando por la región y que terminan ahí como una especie de embudo y se dan muchas situaciones, tanto todos los delitos conexos asociados con el tráfico como con el asocio a la trata. Con relación a la población migrante y la población nacional víctima de trata de personas, cuáles serían, pues esas son más nacionales detectados en México o nacionales de México detectados en otros países o la población migrante también que recibe México es víctima de trata. Esa relación sí tiene los datos para nosotros tenerlo ahí de conocimiento. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Allá atrás, el señor, allá arriba. Muchas gracias, muy buenos días. Desde su función como profesora universitaria, ¿qué proyectos de investigación, acción social y docencia se impulsan alrededor de esta temática? ¿Podemos recibir una más antes de cerrar ya esta parte? Acá. Muy buenos días, recibo un cordial saludo. Me gustaría saber, la profesora Antonia, ¿verdad es? Sí. Nos mencionaba que el protocolo de las Naciones Unidas dice que, o bueno, así se ha venido trabajando, que sólo se busquen entonces personas fallecidas, digamos, ¿por qué el protocolo está tirado hacia ese lado y no se hace como un cambio o no sé cómo podría llamarse para que las búsquedas se tornen hacia personas vivas? Me parece que esto es algo bastante interesante y me gustaría saber las razones que lo justifican a nivel de política internacional. Gracias. Bien. Con relación al problema de la migración, que se hace mucho más visible en México, aunque es realmente el resultado de los problemas que están en toda Latinoamérica, y bien lo decías tú cuando dices que llega como de manera de cono, ¿no?, a concentrarse en México, y cuáles de ellos pudieran estar relacionados, si más los locales que los externos en la condición de la trata, creo que finalmente el riesgo es igual, el riesgo es igual y en términos de proporción sería mayor con los migrantes externos, porque también tenemos un serio problema de la migración interna en México, porque no le quedarían muchas opciones. O sea, al migrante que ve en tránsito, de pronto para sobrevivir tendrá que hacer trabajos temporales y quien más fácilmente los capta son las redes delictivas. Y creo que la persona que señalábamos en el video, cuando él dice que te captan y luego que con ese dinero por el cual ellos te prometen llegarte a la salida, de pronto te van a pedir lo que ellos quieran para llevarte allá, ¿no? Entonces, es una situación altísima de riesgo. Platicando con un padre de la iglesia que está dentro del Capítulo México, también nosotros en el Capítulo México tenemos organizaciones civiles y universidades que estamos trabajando juntas, y él decía, es que de pronto ellos tienen una especie de albergue y llegan al albergue, dice dos, tres jóvenes y de pronto vemos que al día siguiente ya no están y que dicen qué fue que les ofrecieron trabajo y nosotros no lo volvemos a ver. O sea, no hay un seguimiento puntual para poder decir sí, estuvo en condición de trata. Y si a esto le sumamos de que si no hay un delito denunciado, pues menos va a tener la posibilidad de seguimiento. O sea, hay un problema muy fuerte de las investigaciones para poder darle seguimiento a una situación de trata o de tráfico de personas. Entonces, estamos hablando, por eso hablamos de vulnerabilidades, de mayor vulnerabilidad, de mayor riesgo y de una situación que de pronto se vuelve tan compleja que no es tan visible. Y mucho menos con posibilidades de contabilizarse. Pero sabemos que está ahí. Por otro lado, sobre qué es lo que ha hecho la universidad. Nosotros tenemos en el observatorio 56 universidades que se han ido sumando justamente porque hubo personas así como ustedes que algunas veces asistieron a alguno de los congresos, de los foros y demás y dicen yo soy de tal universidad y me interesa hacer mi tesis sobre tal tema o yo ya hice una investigación al respecto y me sumo a lo que yo pueda ir haciendo y de pronto ya esa universidad se adhiere al trabajo que va desarrollando el observatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil que una universidad desde la plataforma máxima diga ay, nosotros estamos interesados en trabajar el tema de la trata. Más bien es que lo vamos sensibilizando desde abajo, desde el trabajo que desarrollamos día a día en la academia a través de los alumnos, a través de los docentes que se van involucrando y entonces ya hacen un trabajo. En el caso de mi universidad que iniciamos trabajando la investigación sobre explotación sexual infantil y que de ahí nos dimos cuenta que había un fenómeno que se le llamaba trata y tráfico de personas, yo les estoy hablando por allá de finales de los noventas y que de pronto entonces se sobreviene todo este fenómeno que antes ni siquiera lo teníamos contemplado y empieza a gestarse la respuesta normativa jurídica para poderlo identificar como tal, como un problema penal. Entonces hemos hecho una fuerte investigación, primero uno de los fuertes fue el análisis de la ley nacional que tiene muchas limitaciones y que consideramos que desde esas limitaciones hacen imposible el que se pueda avanzar en materia jurídica. Y también otra investigación en términos de cómo establecer diagnósticos locales, de cómo se generan estas redes, de cómo se trabajan cada uno de los casos y poder tener diagnósticos locales concretos. Esa ha sido la participación y además los cursos de capacitación permanente para que cada vez más sean las personas que puedan primero identificar los problemas, la mayoría de los casos, como lo señalaba uno de nuestros colegas del colegio de abogados, que decía es que las personas ni siquiera saben lo que es un delito de la trata y lo están viviendo, entonces ¿cómo? ¿cómo le haces para trabajarle ahí? Entonces hay que sensibilizar, hay que educar, que la gente sepa cómo llamarle a esos delitos que de pronto son tan normales y naturales en la vida cotidiana. Y este trabajo también es muy fuerte desde las universidades, generar seminarios, diplomados, oportunidades formativas. Y ahora una de las propuestas se ha acercado, la 1DC, para establecer, ellos proponen 18 módulos ya totalmente organizados que han sido contextualizados al ámbito latinoamericano y que cualquier universidad puede tomarlos e introducirlos en alguno de los cursos para que se pueda tener la posibilidad de lo que ellos le llaman la educación para la justicia. Entonces, si alguien está interesado en trabajar este tipo de módulos, igual pueden acercarse con el capítulo Costa Rica y habrá una relación directa con la 1DC. Incluso ahora ellos están apoyando una serie de programas innovadores que se quieran trabajar para educación, para la justicia desde las universidades. Esas serían como las oportunidades que se tienen. Y por otro lado, de por qué las Naciones Unidas no tiene incluida la parte de la investigación de la desaparición de personas en condiciones de vida. A nosotros le pedimos una conferencia particular para nuestro observatorio y el que estaba encargado en ese tiempo del programa de desapariciones de personas decía que el protocolo así lo establecía, que tendría que pasar a otra área que tuviera que ver específicamente con trata y tráfico de personas, que seguramente tendrían otras cuestiones para el protocolo de su seguimiento. Pero que ellos desde la desaparición de personas no lo incluían. Igual a mí me parecía muy absurdo y muy frío y muy corto. Entonces, es lo que a mí me hace pensar que tenemos, obviamente, detrás de todo esto, una tendencia de una política, de una necropolítica. Y, bueno, eso es muy triste cuando uno llega a descubrirlo. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por su participación. Le dejo la palabra ahora a la compañera Erika para que dé las indicaciones logísticas. Muchas gracias. Bueno, entonces, tenemos buenas noticias. Hoy hay un festival de gallos, no es un panini. Así que quienes gusten acompañarnos al mediodía, en el mismo lugar donde se sirvió el refrigerio de la mañana, ahí va a estar el festival de gallos. Quienes quieren algo más completo, como les dije, pueden caminar aquí a la Facultad de Ciencias Sociales, donde hay una cafetería y ahí hay más casados y cosas de ese tipo. Recuerden que nos vemos acá a la 1 y 15 y recuerden que tienen que firmar para que tenga efecto el certificado final de esta actividad. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos por la tarde. Gracias. 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 Gracias.